El Centro de Estudios de Cultura Asiática Nuevamente en esta primera edición de 2020 y acá con nuestros invitados que pertenecen a un centro de estudios de cultura asiática que tiene el nombre de Peichenti Palace Cecilia, contanos ¿De qué se trata? Porque realmente del té se sabe muy poco Así es, y se sabe mucho pero el tema occidental Nosotros somos un centro cultural asiático dedicado al té Uno está acostumbrado cuando prepara té es más al estilo occidental La típica tetera de porcelana pone el acero de té y se olvida del té hasta que termina la reunión En cambio nosotros nos basamos en lo que es la parte asiática Por ejemplo, acá les traje un ejemplo de cómo nosotros preparamos té Mirale a la cámara porque la gente es la que quiere aprender todo el tema Nosotros damos cursos de cata, formamos catadoras de té para que aprendan a distinguir las diferentes variedades de té que existen hoy en día en el mundo Damos ceremonia de té de estilo taiwanes y también damos un curso de blends basado en la medicina tradicional china Y también damos talleres de todo tipo Viajamos a diferentes partes del país capacitando a las diferentes personas que están interesadas en el mundo en la cultura asiática de té ¿Cómo llegan ustedes a el purgoso sargentino? Él es norteamericano nacido en Alaska Tienen una socia brasileña Y hay una que es taiwanesa La fundadora Y bueno, en realidad ¿Cómo se encontraban? Y el camino de boxe es así Te une De alguna manera te une Los que somos amantes del té Te terminás encontrando con tus maestros Y se formó esto ¿Qué contó vos, Rayun? Yo conozco a Meijin Que es una taiwanesa que vivió acá en Argentina Hablale a la cámara Durante 25 años Yo hace varios años Hace 10 años más o menos Comienzo a desear a aprender chino mandarín Llevo 16 años acá en Buenos Aires Viviendo Y comencé a buscar a alguien que me enseñe chino Y bueno, me topé con la madre de una amiga Que es Meijin Que es ahora nuestra socia acá con la casa de té Vivo acá con su familia 25 años acá en Argentina Pero ella desde muy joven Estudiaba cerámica Las ceremonias de té Los diferentes estilos que hay en Japón En China En Taiwán Desde Taiwán Trae toda esa cultura acá a Belgrano Y por muchos años Desde su restaurante vegetariano Ella da cursos de ceremonia estilo taiwanes De manera particular Yo cuando la conozco Tomé un par de años de chino mandarín con ella Y nos hicimos muy amigos Con ella con la familia Y le digo ¿Por qué no abrís una casa de té? Tu casa prácticamente es una casa de té asiática Tenés el tatami Tenés el lugar para tomarte ¿Importaste solamente para dar estos cursos? Dice No, porque soy una señora mayor Soy una vieja Necesitaría sangre nueva Como para ayudarme Y le digo Bueno, yo acabo de terminar Mi licenciatura en administración de empresas Ya hablo chino gracias a vos Así que ¿Por qué no abrimos la primera casa de té taiwanesa? La primera casa de té asiática en Sudamérica En ese momento no existía nada en Brasil Muchas casas de té europeas Pero nada desde lo asiático A pesar de que existía el barrio chino Así que en el 2014 Nosotros abrimos un salón de té Dentro de su restaurante vegetariano Sirviendo solamente tés puros Nada de tés saborizados Y ahí comenzamos a viajar anualmente a Taiwán A China y a Japón Para recorrer cordilleras diferentes Y pueblos específicos Donde hacen tés de mucho renombre Pero que solamente se producen en un pueblo Con tantos kilos por año Ajá Y a comprar pequeñas cantidades Y traerlos para que la gente pudiera probar Esas hebras puras 100% auténticas De tés muy famosos mundialmente Y bueno, después Cecilia se sumó Ella había estudiado sommelier de té En una escuela acá en Argentina Muy buena Y después quiso ir más por el lado asiático Y después se capacitó como catadora, ceremoniante A mí me pasa el trapo en la ceremonia Si yo no me toco nada Porque soy muy turbio Pero también ustedes están involucrados Con la parte de la producción del té En el norte de la Argentina En Misiones, ¿no? Concretamente ¿Qué es lo que hacen? Estamos apoyándolos Por decir así No tenemos involucramiento financiero Ni de inversión Ni nada por el estilo Sino más bien Apoyo moral Y capacitación Resulta que A través de todos nuestros viajes A Asia Para conseguir estas hebras Nos hemos hecho muchos Muy buenos amigos En ciertas cordilleras Y pueblos Donde producen té De manera artesanal Cosecha manual Procesado Es muy complejo El procesado del té Cuando uno empieza A escarbar un poquito más Y aprendimos mucho Acerca de cómo se procesa La hoja de té Ya hablando de té puro Té verde, blanco, amarillo, Ulón, rojo y negro Las seis variedades Entonces hace tres años A mi social machine La taiwanesa La invita una amiga Que trabaja ahí en misiones En una empresa industrial de té Y desde la municipalidad Le gestionan talleres y seminarios Para los productores locales En realidad ni siquiera son productores Porque son cultivadores de hoja de té Pero no procesan la hebra Sino que la venden A las grandes empresas Que después la transforman en saquito La exportan A Lipton, a Coca-Cola Tuaienes a diferentes lados Así que ella va A misiones a Campoviera La municipalidad de Campoviera Y da algunos talleres y charlas Ahí se encuentra con que La gran mayoría de los chacreros Que tenían plantaciones de té No tenían la menor idea Cómo procesar la hoja Para elaborar té artesanalmente Solamente cultivan la planta de té Y después vienen los tractores Y cosechan Como un commodity Y no como algo premium Exactamente No le agregan valor No, no lo van a agregar No, no lo van a agregar No, no lo van a agregar Así es Hay cinco grandes empresas Que se encargan de procesar la hoja Que es un procesado El secado Como usted mencionó Que es uno de 20 pasos Que se le aplica a la hoja Para que sea de determinada variedad Que caiga dentro de una de esas seis variedades de té Y entonces ellos se encuentran con un dilema bastante fuerte en el financiero De que el precio de la hoja verde de té recién cosechada Cotiza muy muy poquito en día y no rinde mucha ganancia De hecho no rinde ganancia a la pérdida Así que se encuentran con ese dilema Están perdiendo sus chacras O teniendo que vender sus chacras Arrancar los árboles de té Y plantar yerba mate O mandioca O maíz Para poder Exactamente Adaptarse, en fin Pero no es un tema que les es fácil Porque no tienen las técnicas del procesado Ahora, ustedes esas técnicas se las pueden ofrecer Eso por un lado Voy a hacer un par de preguntas Y lo dejamos para el próximo bloque No tienen ningún apoyo por parte del gobierno de la provincia O municipal Para que toda esa explotación prospere Y se lleve adelante Porque fuera del programa Estábamos hablando de unos valores Que son sideralmente opuestos a lo que están cobrando ahora Donde les produciría un ingreso muy importante Pero bueno Hacemos unos mensajes Y en el próximo bloque Seguimos charlando Rodolfo, por favor Y seguimos en los cinco continentes Recordándole que nos une Orgullosamente argentino Arroba Fivertel.com.ar Y todas las redes sociales A través de Instagram Twitter Y todos los demás existentes Facebook Bueno Dejamos Cecilia y Ryan Dos preguntas Ahora Nos van a tener que contestar Muy bien Muy interesante Las dos preguntas La primera pregunta De si nosotros somos capaces De brindarles Una capacitación Para que los chacreros En misiones Produzcan té artesanalmente La respuesta es no Porque nosotros no somos elaboradores Ni productores artesanales De té Es un oficio que en Asia Se hereda de familia en familia Y tienen 4.500 años Experimentando Cómo procesar esa hoja Lo que sí podemos brindar Y lo que estamos brindando De manera gratuita Es capacitación En cuanto a Qué es el té Cuáles son las 6 variedades de té Y cuáles son las técnicas Las diversísimas técnicas Que se encuentran Para producir la hoja En los países asiáticos Muchas técnicas muy artesanales La idea eventualmente Es proveer Una especie de escuela de té En conjunto con los municipios Las municipalidades Para poder capacitar A los pequeños Productores de té Elaboradores de té Para que puedan capacitarse No sólo como catadores Como estamos capacitándolos En primera instancia Sino después Traer algún técnico asiático Para poder brindarles Esa capacitación El primer problema Es que no toman té ¿No? Toman tereré y mate Así que vos le das Un té verde Un té negro Y rara vez Se puede diferenciar Porque no hay mucha cultura De consumo de té ¿No? Tenemos que saber Que ellos son Tercera generación De inmigrantes europeos Finlandeses Suecos Rusos Alemanes Hay japoneses Incluso Hay muchísimas Colectividades diferentes Pero Ya son argentinos ¿No? Ya son muy criollos Y toman mate Toman té Así que estamos En una primera instancia Brindando nuestro curso De catador de té Un curso único En Sudamérica Es muy ortodoxo Asiático Y ahí los estamos Capacitando Como catadores de té Para que cuando En sus experimentos Salte algo rico Y algo valioso Lo reconozcan En boca y nariz Y lo pueden detectar Claro Exactamente Claro Enzimática De la hoja Que es un paso Muy importante Para definir La variedad Para hablar A grandes rasgos Acá en Misiones Lo que tenemos Es muchísimo calor Y mucha humedad Así que al procesar El té Lo hacen Por lo general En la industria Uno tiene un ambiente Cerrado Con temperatura controlada Pero el pequeño productor Al no contar Con ese complejo físico Tiene que hacerlo A ojo Hemos encontrado Que se apila mucho El té Así que no respira bien No se termina De oxidar bien Toda la hoja También nos encontramos Con que lo hacen Con cronómetro Entonces Se oxida Se fermenta Por 6 horas Y ya termina El proceso Pero no No tiene la capacidad O la capacitación Mejor dicho Para decir Hace más frío Hoy Hay que dejarlo 8 horas Hace más calor Hay más presión atmosférica Dejémoslo menos tiempo Entonces Es muy muy sensible La hoja de té En el proceso Pero lo segundo Que usted preguntó José María Es que ¿Cuál es el rol Del gobierno? Así es Y al haber conocido A varios de los intendentes Allá en En misiones De Campoviera De Oberá De Colonia Guaraní Ellos están Con muchísimas ganas De brindar Ese apoyo Que necesitan Los chacreros Para que comiencen A experimentar Con el té artesanal Porque hasta hoy en día Solamente procesado Industrial Y eso baja la calidad Hay diferentes Calidad y calidad Pero Ese procesado industrial Siempre va a poner Un límite Sobre el descubrimiento De la identidad De la identidad Del té argentino En el escenario mundial Nosotros no somos Los primeros En ir a Oberá Pero todos los que han ido Se asocian primero Con las grandes industrias Con diferentes empresas Muy grandes Multimillonarias Y hablan acerca De la identidad Del té argentino Como si la industria Y el procesado industrial De té picado Fuera a revelar Esa identidad Esa identidad De un té artesanal Hecho por el chacrero Por el paisano El colono Como se dicen ellos Hecho a mano Cosechado a mano Dándole una impronta A Argentina Con un terruño argentino Que es lo mismo Que en la vitivinicultura Nuestra meta No es decir Que los misioneros Tienen que hacer el té Como en Taiwán Porque nunca va a pasar Si Nosotros les podemos brindar Como catadores Y con experiencia En la elaboración del té En el campo Allá en Asia Herramientas específicas Para que puedan Llevarlo Y experimentar Bien El tema del gobierno Como en toda industria Tenés una parte Que está En el bolsillo De los grandes Que a propósito Tratan de De no permitir Que estos chacreros Tengan la habilitación Comercial Para comercializar sus té Y después tenés otros Que si están a favor Y que proveen Cursos Y proveen diferentes cosas Está linta Pero linta Por lo general Hemos hablado con los chacreros Y es bastante triste Por lo general No ofrecen Capacitaciones gratuitas A los chacreros Sino que son Están a la merced De los grandes Y sus servicios Son contratados ¿Cuál es el apoyo? Toma este clon Clon 364 Desarrollado por linta Que crece 5 millones de toneladas Por año Pero de un sabor Muy amargo Muy estringente Que no sirve Para hacer té artesanal Entonces Todo está pensado En que el chacrero pequeño Plante Clones Nuevos clones de té Que tengan buen sabor Que tengan buen aroma Para el saquito Para la industria Y que tengan un crecimiento Agresivo Para que justamente Bueno Perdón Es una forma de decir Discúlpenos Que paga tan poquito el té 10 pesos al kilo Lo que fuere Acá tenés un clon Que rinde 10 veces más Después lo probás En hecho té artesanal Y nos sirves Muy amargo Muy estringente Así es Bueno Nos estoy contando Una historia Que es Hay un troco Hay que buscar Dar color Sí Hay mucha gente Argentina produce Mucho té Para Quinings De Inglaterra Para Coca-Cola El pigmento de Coca-Cola Se extrae del té argentino Para Litor Nosotros los Yankees Tomamos muchísimo Ice tea El té helado Pero Es todo un procesado Industrial No es lo mismo Que una hoja De procesada a mano Bueno Cecilia Nos vas a mostrar Cómo se prepara Un té Obvio Les voy a mostrar Cómo se prepara Un té Al estilo asiático Se llama Konfucha Es tu estilo ¿Por qué Konfucha? Konfucha significa Trabajo duro ¿Qué significa? Estamos constantemente Haciendo el té Es como el mate ¿Viste? Que se ceda constantemente El mate Y se pasa Bueno, acá sería lo mismo No es que dejo La cera sin contacto Con el recipiente Para preparar el té Sino que Lo cambio continuamente Lo voy sacando Dejo en contacto El agua con las siebras Lo paso al jarrito Que llama Chahel Y de ahí a los cuencos Y lo voy renovando Constantemente Así que se los voy a mostrar Traje un té blanco De Misiones Justo que hablamos De Misiones Procesado a mano Procesado a mano Por los chacaleros Y por los que participaron Del curso Allá en Peicheo En Misiones Y también vamos a hablar Un poco si querés Del licor De que vos decís Una pregunta técnica ¿Cómo nos damos cuenta Cuando un té También es bueno? Ahí lo vamos a ver Ahora Que hay unos ciertos factores Que te das cuenta Como el vino ¿No? O sea yo tomo mucho vino Pero me doy cuenta Cuando por ahí está picado Eso porque ya es muy mal vino Yo sí tomo vino Así que me gusta mucho El vino argentino sobre todo Muy bien No sé si se dieron cuenta Este estilo de tetera Parece una taza Con una tapa Y un plato Así se llama En chino Gaiwan Taza con tapa Es muy poca ciencia Muy poca No tiene un pico Vértigo No tiene un pico No lleva infusor Porque está pensado Para hebras De hoja entera Hebras de hoja entera Siempre puros Los chinos Toman muy poquito Té saborizado Sino que aprecian un té Por su sabor natural Pero es el tamaño De un mate Yo siempre hago La paralela De que en realidad Los asiáticos Toman té Como los Bueno Los argentinos Sin bombilla Sin bombilla Pero como si fuera un mate Sin bombilla Pero las hebras Se infusionan 10-15 veces Así que vos No preparás un mate ¿Quiere que explique? José María ¿Por qué sirvió Y tiraste el agua? Porque estoy despertando Las hebras Estás Despertando Las hebras Como el primer mate A veces Es el de los cartas Y ahí recién Empiezas a infusionar Vas a ver Que no preparas Un mate Con la hierba Y después De un mate Tiras la hierba Haces muchas veces Hasta que se lava La hierba Y recién la tiras El mismo concepto Este té nos va a dar 10-15 infusiones Y ahí recién tiras Las hebras Es otro concepto Se usa más cantidad de agua ¿Qué tiempo dejas emulsionar? 10 segundos Como mucho Apenas segundos Pero puede ser que tenga sabor Con tan poco tiempo Sí por la cantidad de hojas Que se usa Y la temperatura del agua Es muy alta No se suele bajar La temperatura en Asia Por lo general No siempre Pero si usa agua Pero ¿Dónde puedo mostrar el licor? Ahí está Muy bien ¿Ven el licor? Que es transparente Brillante Sí Ya te habla de que un té Es bueno Que es de buena calidad Cuando un té Se ve que es turbio Y tiene un color extraño Duda un poco De la calidad De la calidad del té Pero no solamente eso Hay varios factores Dentro de la cata Si no es oscuro Es un amarillento Hay veces oscuro También depende De la variedad del té Pero en el caso de este Que es un té blanco Es bien brillante Se ve el fondo Que es importante Se ve la presencia De pelusas A ver si se puede ¿Verdad? ¿Se lo toma a la cámara? Sí Apenas se ve Se ve como A flotando en el licor Con la presencia De las pelusas ¿Qué es la pelusa? Voy a decir pelusa Parece del bolsillo No No te despedido Tiene pelusa Sí, sí Mirá En el caso del té blanco Que viene Nosotros se cosecha La hoja Con el brote Aparece justamente En el brote La pelusa Entonces Es algo bien técnico Que tiene la superficie En la hoja Uno ve el color del licor Y dice Es agua sucia No tiene ni sabor Sí Pero en el té artesanal De hoja entera El pigmento del licor De té No te dice La intensidad Del sabor Puedes tener un té Con un pigmento Muy muy oscuro Insabor Insulso O puedes tener un té Así con un color Bastante transparente Pero puede tener Un sabor marcado Sí, así es Y bueno Y les comento ¿Por qué traje té blanco Y no otra variedad? ¿Por qué? Porque nosotros Nos basamos mucho También en la medicina Tradicional china Y en esta época del año Si bien estamos en verano Se acerca el otoño Y que hay que proteger El otoño Muy importante Las defensas El sistema inmune El pulmón Las vías respiratorias Y el té blanco Es ideal para eso Así que arrancando Esta época del año Hay que darle full Al té blanco Al té blanco Sí Está bien Bueno Y para catarlo ¿Cómo es? Esto no es una cata Esto es una degustación Así que Tomalo tranquilo Así que tal cual Como estás haciendo Se degusta Y se toma el té ¿Vieron? Y uno ve este cuenquito Y dice Me voy a morir de sed Con esto No me da nada Pero como esto Es como un mate asiático Yo tomo 10-15 cuencos Y ahí ya son 300 mililitros de té Ajá Eso no Empieza a... Más que una taza Claro Más que una taza de café Así es Y uno va preparando Vez tras vez Las mismas hebras ¿No? Ahora que rico Que fuerte que es Y te es como un buen tiempo Al contrario De lo que parecería Por el color del licor ¿No? Ustedes pueden tener Un poquito más Sí, sí, sí Igual está recién despertando Por lo que hay Hay un dicho en chino ¿No? Que dice que La primera infusión Se la das a tu enemigo La segunda A tu cónyuge Y la tercera Toma la voz Que es la más rica ¿Y a tu suegra? La suegra Y el lavado Que le... Decir que no tengo suegra No, pero es un estilo Mucho más parecido al mate De lo que conocemos La tetera grande No, no es muy amargo No, no es muy amargo No hace falta Porque no es astringente Ni amargo Al contrario De la fama Del té argentino Que se suele tener Esa fama De ser amargo Y astringente Pensábamos con May Que era por la tierra roja Misionera ¿No? Por el óxido de hierro Que tiene Resulta que es Era todo un mito Es el procesado industrial Que le hace feo sabor Y artesanalmente dulce El sabor que tiene Intenso Totalmente Pero no es ni muy amargo Ni te seca la boca Amargo no me parece para nada Pero bueno ¿Por qué no van diciendo Dónde queda Este centro de estudio De cultura asiática? ¿Cómo se comunican con ustedes? Muy bien Estamos en Belgrano En Olasabal 2510 Nos pueden buscar en Instagram Como peichen-tipalas En Facebook Y en Youtube Que tenemos un canal Como peichen-tipalas Y tenemos Twitter también Y tenemos una página Que es peichen.com.ar Así que Nos pueden seguir Nos pueden venir a visitar Que siempre estamos dando Talleres Y seminarios Y cursos Es más Este mes El 21 de marzo Vamos a estar dando Ceremonia abierta al público Gratis Para que vengan a vernos Es una linda aproximación Lo que dice A la cultura asiática ¿Y qué día se va abierto? De martes a domingo De 14 a 20 horas Y si quieren venir Con nosotros a Misiones A ayudar a capacitar A los chacreros Descubrir junto a ellos Como dijimos No somos los primeros Que hemos ido Han ido a otras escuelas De té pero siempre Con alguno de los grandes Alguna industria Y bastante industrial Y procesado Y convenio Comercial también Nosotros lo que hacemos Son excursiones De gente De todas partes del país Ha habido gente De Perú De Bolivia De Brasil De Chile De Uruguay De Venezuela Y de todas las provincias De Argentina Y nosotros llevamos grupos Contingentes Para hacer una excursión De cosecha y procesado De té Y por tres días Ahora a finales de marzo Es la última Zafra del año Hasta septiembre Que sería primavera Y los chacreros Están a la par Con nosotros Descubriendo Cómo procesar Mejor procesar Cada una de las razas De té que tienen Y uno también Se lleva una linda experiencia De cómo procesar La hoja de té Junto con los misioneros Y bien Y también Hacemos cursos online Me voy a avisar Así que En cualquier parte Del país O otros países Hacemos cursos online Así que Bueno Queremos decirle A todos los que nos están mirando Que se están perdiendo Una delicia Sí, sí Muy Realmente Algo Excelente Sorprendente Y Cecilia y Ryan Les agradecemos muchísimo Que hayan participado En nuestro programa Especialmente Por haber dado Todos estos Conocimientos Que realmente No tenemos Porque no somos Grandes consumidores Bueno Si yo Prefiero té Al café Entonces Tengo Cierta Historia De conocimiento Pero no tan Arraigada Y con tanta Tanta profundidad Como la que han puesto De manifiesto Bueno Muchísimas gracias Les pido que nosotros Ahora Después de De la pausa Hacemos un corolario De CR Sobre temas De acuerida Y los invitamos Que se queden Bueno Y prepárate Mientras Seguimos 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 Perfecto No se laven Gracias por tenerlos ¿Ustedes Seguimos No Al contrario Porque Seguimos Productos Que somos Rebujosamente Argentinos Y que la gente Mucha vez Toma por Importar De un Inglés Y siempre Hay algún Blend Probablemente Que esté Argentino Exportado Exportado Granel Como commodity Y después Comprado Como premium Dievese Más caro El kilo Seguramente De un 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 De un